Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de El Señor Presidente. Novela escrita por Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, que ganó el Premio Nobel de Literatura el año 1967. Es uno de los pocos ganadores de este premio literario en Latinoamérica. Como consejo, yo leí la novela en esta edición conmemorativa de la RAE, que, como les estoy mostrando aquí, trae varios estudios, varios ensayos de diversos autores sobre la novela. Y algunos me preguntaron en comentarios de otros videos qué aconsejaba yo. Si leer primero esto y después la novela, o la novela primero. Primero la novela. Eso fue lo que yo hice. Leí primero la novela sin leer esto. Luego los leí. Y aquí hay muchos spoilers, así que tengan cuidado. Primero la novela. El Señor Presidente es una novela espectacular. ¿Por dónde se la mire? Leerla fue una experiencia única e irrepetible. Todos deberíamos hacer el intento, aunque sea una vez en la vida, de transitar por sus páginas. Tiene todo lo que me gusta de la novela latinoamericana. Utiliza como base la realidad histórica para crear una ficción al parecer caótica, confusa, desorganizada, pero que por detrás encierra una forma y un método que el lector debe descubrir. Eso es lo entretenido. Es una novela muy completa, tanto en el fondo como en la forma. Aunque yo me quedo con la forma, con su lenguaje, con la poesía que encierra y con lo sensorial. Es una novela donde no solo debes leer, sino también agudizar tu sentido auditivo. Debes escuchar. Fiel a las temáticas de nuestra literatura, el señor presidente tiende a ser una novela de denuncia social. En especial contra las tiranías latinoamericanas. Pasa a formar parte del grupo de lo que se conoce como la novela de dictador. Grupo compuesto por títulos como, por ejemplo, Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, y El Recurso del Método de Alejo Carpentier, entre otras. Pero no solo eso, también es una novela precursora del boom latinoamericano, y también del realismo mágico. Es muy importante este texto. Aquí Asturias hace un constante paseo entre lo real y lo onírico, y lo mezcla de una forma muy natural gracias al lenguaje que utiliza. Y a la forma en que está escrita la novela. En ese sentido, en el texto, la forma en que está escrita potencia y le da vida al fondo, a la temática. Como toda gran obra, en las primeras líneas, te puedes dar cuenta del tono que la novela tomará inmediatamente al leer las primeras líneas. En su inicio, puedes palpar la prosa a la que te vas a enfrentar como lector. Y quizá también de lo que puede tratar. En este pequeño párrafo, capítulo 1, en el Portal del Señor, este texto de aquí, que parece tan cortito, lo agrego a mis inicios favoritos de la literatura. Dice, Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre. Como zumbido de oídos, persistía el rumor de las campanas a la oración. Mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre. Sobre la podredumbre, alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedra lumbre. Y vuelve. Y bueno, alumbra, lumbre... Esto es como un trabalenguas. Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre. Alumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre. Alumbra, alumbre. ¿Cómo cambia las vocales para ir dándole distintos sonidos asturias? ¿Ven esto que parece un trabalenguas? Si se fijan, ya con esto ya puedes darte cuenta de cómo va a estar escrita la novela. Que te vas a encontrar con una flexibilidad lingüística parecido a esto. Y dice, Luzbel, El príncipe de las tinieblas. Ok, es una novela oscura. ¿Y qué más? Podredumbre. Una ambientación decadente, triste, oscura, más el señor de las tinieblas. Ok, ya hay una primera aproximación a lo que va a ser esta novela. Solamente con ese fragmento. Como les decía, es una novela de denuncia social contra las atrocidades de las tiranías en Latinoamérica. Específicamente en Centroamérica. Pero no es un texto que reflexione sobre el tema. No hay personajes que inyecten ideas, que hagan monólogos al respecto. Los temas no se vuelven discursos. Es una novela demostrativa. Materializa los abusos, las vejaciones, el horror, la corrupción de forma palpable. Asturias no pretende reflexionar para el lector, sino mostrar una realidad y que el lector reflexione a partir de lo que lee. Que reflexione a partir de las imágenes que el autor plasma en su mente a través del texto. Que reflexione a través de las acciones de los personajes, del entorno, de la sociedad que se plasma a través del filtro del escritor. Es por ello que el argumento principal de la novela es un simple hecho. Entre muchos es común. No es algo tan importante dentro de todo lo que pasa en la historia. Es solo el detonante de una seguidilla de atrocidades. Es el clásico efecto dominó donde una pieza provoca la caída de todas las demás. La diferencia está en que sí, todas las piezas caen, todas van a caer, pero no en el orden y la velocidad en que deberían hacerlo. Ahí está la magia de Asturias. Hay una velocidad de un tiempo para la caída de cada pieza, para cada historia. Por lo tanto, no se podría hablar de que esta novela es una serie de acciones sucesivas y lógicas que pasan una detrás de otra, sino solo de una serie de acciones que si bien son cronológicas, el orden deberá buscarla el lector. El orden deberá ser buscado por el lector. Los hechos no siempre se cuentan en el orden en que suceden. Por eso es una novela caótica, porque los hechos no siempre se cuentan en el orden en que suceden. Ok, ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es el hecho que causa este efecto, dominó? El asesinato del coronel José Parrales Sonriente. Un militar que es muy leal al señor presidente. Pero al señor presidente no le interesa tanto quién mató al coronel. Le da lo mismo. No le interesa averiguar la verdad. No. Sino a quién le gustaría inculpar por su muerte. Es decir, imponer su verdad mediante una mentira. Esta muerte que fácilmente pudo ser accidental y rutinaria de Parrales sonriente es usada con fines políticos para inculpar a otra persona y por ende también afectar a los que rodean a esa persona. No les voy a contar más del argumento porque la gracia es que lo lean y ustedes lo averigüen. Pero así inicia la novela. con violencia y luego con una mentira. Una farsa que puede realizarse gracias al poder. La mentira y la corrupción son pan de cada día en esta historia. La verdad siempre es deformada por la mentira. Tenemos una novela estructuralmente caótica, tenemos un lenguaje caótico y florido y tenemos que la verdad la realidad es deformada constantemente por la mentira. ¿Ven que es una novela latinoamericana? Tiene todo lo que me gusta de lo latinoamericano. Muy bueno. Ahora, ¿por qué hablamos de realidad? Porque la novela se inspira según testimonio del propio Asturias en la dictadura de Manuel Estrada Cabrera que dura entre 1898 y 1920. 22 años en el poder en Guatemala. Por lo tanto, aunque en la novela no se diga explícitamente la fecha en que suceden los acontecimientos ni el lugar se entiende y se siente como la Guatemala de ese tiempo de finales del siglo XIX y principios del XX. Asturias escribe esta novela entre 1920 y 1933 ya exiliado y se siente se nota que la escribió pensando en su tierra. La novela se publica finalmente a pesar de que la terminó en 1933 se publica 13 años después. 13. ¿Por qué? Por la censura de la época. El señor presidente se publica en 1946 por editorial Costa Amic en México aunque la edición corregida por el autor aparece en 1948 gracias a editorial Lozada en Argentina. La razón por la cual desconocemos el lugar exacto donde acontecen los hechos y la fecha cuando suceden es porque a pesar de ser una historia inspirada en la realidad está mezclada con el mundo onírico. Los sueños la ensoñación es un recurso magnífico para causar una suerte de hipérbole para que la crudeza de los hechos no se quede solo en crudeza sino que también conmueva porque va más allá de la descripción de un hecho de un horror intenta penetrar en el estado de conciencia de los personajes. Un hecho contado a secas se olvida fácilmente en cambio un hecho que se cuenta desde múltiples perspectivas que van desde el plano psíquico de los personajes a la realidad utilizando el lenguaje como herramienta que destruye lo concreto y lo transporta a una dimensión más etérea se queda para siempre en tu mente ya no es una novela más de denuncia social latinoamericana es una obra poética una novela donde el orden de las cosas no se respeta lo que le otorga cierto caos y una inestabilidad absolutamente original e irigualable que al leerla tú dices nunca en mi vida he leído algo contado de esta forma narrado de esta forma a lo mejor si he leído sobre temas parecidos pero contados de esta forma jamás un ejemplo le temblaban las mandíbulas los dedos las piernas al que le tiemblan los dedos diríase que ha sacado los huesos y que sacude con guantes las manos al que le tiemblan las mandíbulas sin poder hablar está telegrafiando angustias y al que le tiemblan las piernas va de pie en un carruaje que arrastran como alma que se lleva el diablo dos bestias desbocadas en el texto que les acabo de leer es una mujer que tiene miedo y tiembla esto es maravilloso porque el autor pudo haber escrito ella temblaba y listo y se hubiese ahorrado todo ese párrafo pero en cambio escribe ese fragmento donde puedes percibir el miedo de una manera más intensa más palpable incluso puedes oír como le castañean los dientes fíjense cuando dice telegrafiando angustias puedo puedo oír el castañeo de los dientes de esa persona lo oyes lo escuchas en tu mente logra ese efecto auditivo con palabras impresas me encanta y así es en toda la novela es un texto sensorial que percibes más allá de la simple lectura lo puedes oír por lo mismo el lenguaje en esta novela va más allá de lo novedoso se presenta el creativo español del pueblo guatemalteco a través del filtro del escritor de Asturias y al pasar ese lenguaje a través de él y plasmarlo en la novela inevitablemente está presente su propio criterio creativo y seleccionador es decir está el lenguaje típico de la gente de Guatemala pero también está mezclado con la creatividad y el jugueteo del escritor por lo que hay cierta flexibilidad a la hora de la expresión de varios personajes esto puede ser bueno es maravilloso pero puede ser desalentador para algunos lectores porque hay muchas palabras o expresiones que no van a entender y a pesar que la obra aquí presente trae un glosario para ayudar en esa tarea si trae un glosario aquí está es importante que esté porque a muchos les va a gustar buscar el significado de alguna de las palabras pero eso te corta la lectura estar de aquí para allá de aquí para allá no fluye la lectura deja de ser fluida para pasar a ser entrecortada mi recomendación es que traten de ser intuitivos yo traté de ser intuitivo al momento de leer este libro ¿por qué? porque al intuir que pueden significar ciertas palabras y expresiones puedo dejar que el texto fluya y no cortarlo tanto y así evitar ir al glosario constantemente y detener mi flujo de lectura es que es un juego lingüístico y como lector debes tratar de ser flexible para dejarte llevar debes ir con el ritmo de la novela porque si la repeles si repeles ese ritmo no podrás con el resto de ella es un juego lingüístico que calza absolutamente con el caos estructural con lo mágico con lo irreal con ese mundo de pesadilla al que nos quiere sumir Asturias lo caótico del habla de muchos de los personajes logra unir lo real con lo irreal confunde lo real con los sueños lo tosco del español correcto del español bien hablado le quitaría magia y vida a una novela que busca romper con lo convencional pero no todos los personajes a pesar de ello se expresan de esa manera solo algunos de alguna forma el lenguaje te permite diferenciar entre clases sociales los más pobres se expresan así floridamente los que tienen una mayor educación y un estatus social un poco más alto se expresan de una manera más correcta es difícil explicar con qué lenguaje se van a encontrar aquí pero en el ensayo escrito por Vargas Llosa que está en este libro dice lo siguiente y creo que latina perfectamente dice pero a medida que la historia desciende a los sectores más populares la riqueza y la novedad de la expresión aumentan se diversifican introduciendo palabras canciones audacias gramaticales insólitas metáforas ritmos expresiones generalmente relacionadas con los insectos y las plantas y los árboles locales ahí Vargas Llosa expresa un poco lo que se van a encontrar en este libro hay sin duda claro está en la novela personajes que hablan un español más correcto como les decía los que tienen una clase social un poco más alta pero también están los que juegan con el lenguaje y esto se suma a la prosa poética del autor y a la utilización de diversos recursos literarios es una suma de elementos que logran una combinación que permite al escritor jugar con la realidad y el lector puede perderse en los laberintos creados por él la temática es real es real pero el mundo donde se plantea se desdibuja y se retuerce a cada página cada texto tiene vida propia se transforma a medida que la historia avanza gracias a esto la ambientación logra resultar como si fuese una pesadilla como las novelas de Dostoyevsky decadente insalubre inhóspita para el ser humano parece mentira que personas que tienen un idioma tan enriquecido por su espíritu pueden vivir en tales condiciones como si la vida se abriera paso a través de sus palabras como si su espíritu saliera por sus bocas la realidad que nos presenta Asturias pierde estabilidad no por la presencia de un mundo onírico proveniente de los cielos ¿verdad? uno cuando se imagina el mundo de los sueños un mundo de nubes encantador pero es todo lo contrario es un mundo de pesadilla un submundo que emerge desde el subsuelo el efecto deformador viene de debajo de la tierra desde la oscuridad oscuridad que logra confundir los sueños con la realidad para profundizar en el lado psíquico de los personajes es que solo a través de los sueños puedes ver el caos que hay dentro de ellos pareciese que solo en ese terreno pudiese vivir lo decadente del ser humano en el sueño propiamente tal como también en los delirios el lado oscuro de las personas que tienen miedo queda libre en lo onírico y tú lo puedes ver como lector gracias a eso miedo claro que le tienen al poder de otros miedo al poder del señor presidente porque el señor presidente es un personaje muy especial es el único que tiene la libertad es el único personaje que en ese mundo tiene libertad por lo tanto es el único que no puede tener miedo porque él es el responsable de causarlo todos los demás lo temen y por lo mismo lo ven en todas partes la figura del señor presidente es espectral digna de una pesadilla te lo puedes encontrar en cualquier esquina es las bocas de la gente común que lo nombran que lo mencionan con temor el señor presidente se compone se arma a partir de diversos puntos de vista de distintas personas es un rompecabezas que se arma pieza a pieza nunca lo vas a poder ver en concreto quizá en alguna ocasión en alguna ocasión quizá lo van a poder ver materializado pero aún así es un personaje que es y no es es el ser que tiene un pie en la realidad y otro en la irrealidad de él nacen las mentiras que no son más que armas con las que deforma la realidad las mentiras son las que desdibujan el mundo y lo cortan y amoldan a su conveniencia sus órdenes no son más que pequeñas libertades que les da a sus subordinados pequeños poderes para ser libres por algunos momentos y que hacen los personajes aprovechan esa libertad y abusan de ella antes de perderla no 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 son personajes que digan voy a hacer el bien son personajes que abusan cuando les dan un poquito de poder porque saben que van a perder ese poder y van a perder esa libertad en cuanto terminen su trabajo y en el fondo tanto los ciudadanos como los subordinados del presidente todos intentan sobrevivir en un mundo sin esperanza donde vivir duele no es una novela para todos lo digo al tiro porque va a costar su lectura a muchos se les puede dificultar por el lenguaje pero no se dejen vencer por eso vibren con ese lenguaje cabalguen encima de él fluyan con él y disfrutarán esta obra maestra una experiencia única para cualquier lector espero que les haya gustado la reseña y nos vemos la próxima semana